El proyecto es como todas las escuelitas de fútbol, Boca no estaba haciendo escuelitas de fútbol en el interior porque tuvo un problema en el cual se involucró el club y no tendría que ser así. Entonces, a raíz de la confianza que nos está teniendo la nueva directiva y quizás el futuro, la gente de Boca, nos lleva a que Boca empiece a habilitar el escudo para las escuelitas de fútbol en las provincias. Y bueno, es una linda oportunidad, hablando con Carlos, hablando con Ricardo, de empezar a hacerla acá a través de composadas, misiones de nuevo. Y bueno, es un puntapié como para que empecemos a hacerlo en toda la provincia. Obviamente que la idea es tratar de recuperar a los chicos, tratar de derivarlo para el deporte, tratar de que sepan lo que es jugar en equipo, lo que sepan el compañero, lo que sepan salir de la calle y llevarlos al fútbol. Y bueno, todo lo que lleva el aprendizaje a través del fútbol en el deporte. Y bueno, es un lindo proyecto que empezará más adelante, obviamente porque hay que organizar todo, están las selecciones en Boca, así que es un parate también muy grande y bueno, queremos empezar muy bien, queremos empezar conscientes con todo lo que vamos a hacer y obviamente tenemos que cuidar el escudo que es representativo para todo el mundo y hay que empezarlo con el pie derecho. ¿Este proyecto depende un poco de lo que ocurre con el tema de las elecciones? No, 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 el proyecto ya está, más que nada para organizarnos bien lo que va a ser el comienzo de todo esto, es por eso, pero no porque cambie de presidente esto no va a suceder, esto ya está pactado, ya está firmado y se va a hacer sí o sí. ¿Cuándo será la fecha certera para comenzar este proyecto? La fecha es fines de febrero, la certera te leerán avisando Carlos con anticipación a todos para que todos tengan su tiempo, para que todos sepan cómo es, las inscripciones y todos los aptos que hay que tener para poder empezar a estar en la escuelita. Arranca acá en Posadas y después se va a la posibilidad de... Sí, ya empiezan a pedir de Mendoza, ya tenemos de Córdoba los pedidos, así que iremos evaluando cada provincia para que tengan todo lo apto y que pueda ser todo bien. La verdad que esto es un sueño, primero que nada, es un sueño cumplido porque venimos con este proyecto hace muchísimo tiempo trabajando y hablando con la comisión directiva. La escuela de fútbol se trata de inclusión del deporte para los chicos, acá nosotros no vamos a buscar que los chicos se ilusionen de que un día van a jugar en el club atlético Boca Juniors, que nos decimos que no puede pasar porque puede pasar, tenemos mucho talento dentro de la provincia, pero en realidad más allá de eso queremos ocuparles esas dos o tres horas para hacer deporte, la inclusión y para que ellos puedan sentirse contenidos por el tema del deporte. Acá a fines de enero se va a hacer una convocatoria donde vamos a inscribir los chicos que van a estar y que quieren estar en la escuela de fútbol del club atlético Boca Juniors. Una va a ser en el club del Dorado de Guaraní y otra se va a hacer acá en Posadas, en el Luis Fuerza o en la Picada, en uno de los dos. Pero tenemos definido de qué va a ser masculino y femenino de 5 años a 13 años, porque esa es la edad que realmente que nosotros tenemos que concentrar para poder captar a los chicos y poder ver de todo y acompañarles no solamente con el tema de fútbol sino que también termo nutricionista, psicopedagogo, psicólogo y demás. Entonces vamos a hacer un seguimiento que a través de eso lo que vamos captando vamos a ir trasladándolo a la provincia a los entes que se van a hacer cargo realmente de cada situación en que se nos van apareciendo. ¿Y esta inauguración cómo están las expectativas ahora? No, las expectativas están muy altas, la verdad que tenemos muchos llamados, tenemos 700 chicos ya previo a la inscripción, todavía no se abrió nada pero ya tienen 700 chicos que quieren participar, que quieren estar y bueno, les decimos que calmen las ansias y que tengan paciencia para cuando convoquemos y hagamos algo serio para que ellos se sientan también contenidos de la parte de Boca, porque Boca no solamente el escudo o lo demás, pero Boca trabaja con la parte social, cultural y deportiva dentro del marco de lo que es el Club Atlético Boca Junior. ¿Se ha puesto en mayor este proyecto en alguna u otra provincia? No, esta es la única provincia que va a trabajar con el Club Atlético Boca Junior que va a tener escuela oficial, es la única y es la que está aprobada por comisión directiva, por eso la realización va a ser en dos lugares, en Posadas y en El Dorado, en el Club Guaraní del Dorado. Si bien con esto digamos que es la única escuela aquí en la provincia, indudablemente que va a traer gente quizás de la región, tanto de Corrientes, también de países vecinos. Sí, 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 se van a acercar y se van a poder sumar y van a poder estar y concretar eso a medida también de los cupos, porque no queremos colmar el tema de los cupos para que todo se sienta contenido, como les dije. ¿Corre algún riesgo este proyecto de acuerdo a los resultados en las elecciones o fue más consensuado? No, no, esto fue consensuado, las elecciones son cosas diferentes, más allá de que en diciembre asume el nuevo presidente, pero hoy le tenemos como presidente Daniel Angelisi, el secretario general Cristian Gribaudo, y bueno, yo me siento también por una parte de contenido porque voy a estar en la lista de comisión directiva apoyando al Club Atlético Boca Juniors en la lista de Cristian Gribaudo. Bueno, bueno, Chicho, recién cuando te escuchaba pensaba, estamos a 5.000, 6.000 kilómetros de Medellín, donde naciste, inaugurando una peña oficial con tu nombre. ¿En algún momento te imaginaste estar viviendo todo esto? No, la verdad que no, pero siempre espero cada sorpresa, o me da cada sorpresa el hincha de boca, que esta es una más, me llena de emoción, pero también yo creo que encierra un gran compromiso, esperemos asumirlo de la mejor manera y poder en poco tiempo, de la mano de Ricardo, de Carlos, demostrar que aunque estamos empezando en una peña, podemos hacer grandes cosas a nivel social. Eso te quería preguntar, ¿cuáles son esos compromisos sociales que te propones? No, 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 hoy no tendríamos para decirlo, pero por todo, por lo que yo recorro del país y el exterior con las peñas, por todo lo que Boca Juniors, Boca Social y las peñas vienen realizando, escenas solidarias, en muchas de las peñas se entregan aparatos o elementos ortopédicos, sillas de ruedas, siempre buscando a la gente que más lo necesita, cada que hay una emergencia, Boca Social y las peñas desaparecen en esas zonas de emergencias, siempre ayudando con mercados, con todo lo que se necesite y yo creo que en ese orden vamos a estar acá siempre pensando en hacerlo mejor para que no solo el socio o el simpatizante o hincha de Boca lo disfrute y sea el beneficiado, sino que en general la sociedad. ¿Cuándo te enteraste que querían ponerle tu nombre a una peña? No, ya lo venían, yo ya me lo había manifestado hacía mucho tiempo atrás, se enfrió un poco y después hace dos o tres meses volvió a tomar relevancia un vuelo importante y bueno, ya hoy es una realidad que se puede empezar o que ya se ve plasmada y me parece importante.